Afectuosamente para usted y su familia. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo está la familia? Visitando el Centro Espacial Kennedy, pude ver algunas cápsulas espaciales que conservan los rastros de la enorme temperatura que soportaron al regresar a la Tierra. ¿Recuerdan esos minutos de expectativa cuando la cápsula hacía su peligroso reingreso a la atmósfera terrestre? Esto es Una Luz en el Camino. Cinco minutos de inspiradora reflexión para usted y su familia con el licenciado José Plesier. Al reingresar a la atmósfera terrestre, la vida del astronauta dependía de que el escudo térmico de la cápsula soportara la temperatura que se elevaría a 537 grados centígrados. Para colmo, durante siete minutos quedaba cortada la comunicación, creando incertidumbre y temor. Finalmente, la gente se regocijaba cuando el astronauta volvía a comunicarse. ¿Ustedes son padres de chicos adolescentes? Entonces deben estar pasando por una experiencia semejante a la de aquellos viajes espaciales. Un día los hijos avanzaron hacia la plataforma de lanzamiento y se subieron a la cápsula llamada Adolescencia. Ustedes observan nerviosamente, quisieran ir con ellos, pero en la cápsula no hay lugar y tampoco fueron invitados. Los motores comienzan a rugir, se corta el cordón umbilical y se produce el despegue. El joven ha salido a explorar los confines del universo. A poco del despegue, los padres pasan por una experiencia preocupante. Se corta el diálogo con la cápsula. El mismo niño que antes hablaba tanto y hacía miles de preguntas, ahora redujo su vocabulario a unas pocas frases. Sí, no, no sé, tal vez. ¿No habrá algún modo de evitar este período de apagón y las demás tensiones asociadas al viaje de la adolescencia? Con muchos jovencitos no es posible evitarlo. Ocurre hasta en las familias más amorosas e inteligentes. De todos modos, no se desanimen. Después que superan el período crítico de la adolescencia, se reestablece la comunicación. Lo importante en esa etapa difícil es que puedan usar los recursos que aprendieron en los años de preparación y que recuerden que cuando necesiten ayuda pueden solicitarla a los que quedaron en la base fuera de la cápsula. Mientras tanto, podemos ofrecerles apoyo, amor incondicional y elevar nuestras oraciones para que sean protegidos por Dios y no pierdan el rumbo. Ah, y esta comunicación con Dios no necesita cortarse, pues depende de nosotros. Y los pedidos serán contestados. Se lo aseguran unos padres que siguen orando por sus cuatro hijos. Si el tema que acaba de escuchar ha despertado su inquietud, tenemos un valioso complemento de este programa. Se trata del curso por correspondencia titulado Felicidad en el hogar. Una verdadera ayuda para los problemas del diario vivir. Solicite hoy mismo el curso Felicidad en el hogar. Es totalmente gratuito. Y para vos, chica o muchacho, tenemos el moderno curso Tiempo Joven. Tanto el curso Felicidad en el hogar como el curso Tiempo Joven son un obsequio. Tome nota de nuestra dirección. Casilla de correo 2020 Código postal 1000, Buenos Aires Gracias por su atención. Será hasta nuestro próximo encuentro a la misma hora de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video